Hola, muy buenas tardes, holas a todos, amigos de Cursos de EFT y, bueno, de otra gente que también mire esto. Soy Mariano Godoy y estoy aquí, nada, haciendo este corto vídeo antes de irme de esta fantástica isla de Tenerife para expresar mi gratitud porque llevo cinco días aquí disfrutando un poco de la playa, por suerte, y dando un curso de Access Bars y dando sesiones de esta técnica a gente que han venido y estoy súper agradecido por todo lo que he estado viviendo, por la gente fantástica que he conocido, por toda esta grandísima posibilidad que se ha abierto para mí en este momento. Y nada, quería compartirlo contigo y darte un pequeño apunte, un pequeño tip, algo que puedas usar en tu vida para crear posibilidades como esta o mejores todavía, y es, pregúntate, es lo más que puedas, ¿qué más es posible en mi vida ahora? ¿Qué más es posible en mi vida? ¿Qué más es posible para mí? ¿Qué más es posible para mi cuerpo? ¿Qué más es posible para mis relaciones? ¿Qué más es posible para mi dinero? ¿Qué más es posible para mi economía? ¿Qué más es posible para mi profesión? Y nada, eso era lo que te quería decir, estoy súper feliz, espero que tú también lo estés ahí, que cada día estés creando más y más grandiosas posibilidades para ti. Nada más, me despido y te dejo con una vista panorámica de lo que se ve desde mi hotel. El océano infinito, grandioso, que llega hasta aquí. Esto es fantástico. Esto es fantástico. Bueno, un abrazo, un abrazo a todos. Hasta luego.